¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. 31 de mayo, supervisa nuestro sorteo, delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Ya juegan las baloteras, apostadores mucha suerte, compra tu raspa y listo. En todo el eje cafetero, en los puntos, apostar, su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Los ganadores, atentos, su número es 8376. Verifiquemos ganadores, el número es 8376. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.